Norberto Vázquez Lescano, un joven desaparecido desde el 28 de agosto del 2012, quien padece de problemas mentales se encontraba en las calles de Palma del Norte desde hace varios días. Los vecinos lo ven como una persona tranquila, amable y que no se mete con nadie, e incluso lo invitan a comer cuando este pasa por las odas del comercio. La noticia de que se encontraba desaparecido asombró a los vecinos. Los oficiales de la Fuerza Pública de Osa al ver la noticia de su desaparición en el periódico La Prensa Libre fueron a buscarlo y lo llevaron a la comandancia y notificaron a la OIJ de Pérez Celedón. Aparece un artículo donde indica que el señor Lescano, Pásquez Lescano, pues estaba desaparecido. Ese artículo indica que de ser localizado, por favor, informar al OIJ de Pérez Celedón. Fue ubicado aquí en el sector de Palma del Norte, en el centro de Palma del Norte, en el centro de Palma del Norte, en el centro de la Fuerza Pública, y en este momento está en el proceso de coordinaciones con el OIJ de Pérez Celedón para poner en conocimiento desde la localización del señor. Según las autoridades, Vázquez se encontraba en un centro de rehabilitación de Pérez Celedón donde se había desaparecido desde hace seis meses. Ahora solo se espera el traslado de Vázquez al centro de rehabilitación para seguir con su recuperación. Proc莎 y la iglesia de Pérez Celedón. Vázquez. 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 Vázquez.